Hola gente de YouTube, mi nombre es Panzermenge y este es un nuevo video de Clash Royale. Bien chicos, hoy les traigo el mazo más sucio y más despreciable, en muchos casos cuando lo juegas en contra, pero que bien lo disfrutamos cuando tenemos el mash, ¿verdad? Ese mazo no necesita presentación, ustedes ya lo conocen, se trata del mazo del golem del Ixir y pues con algunas variaciones que intentaremos presionar con este mazo. Perfecto, de mantenernos también relajados y defender con paciencia para armar nuestro push desde atrás. Así que sin más, empecemos de una vez con este mazo que no tiene nombre, lamentable. Y bien gente, empezamos ahora sí con la primera partida. De contrincante tenemos a Rakif, vamos a ver qué mazo nos puede traer. Bien, él desde atrás saca a su caballero, yo voy a sacar a mi colandera. Vamos a ver, yo creo que ya porque él ha visto mi colandera, me va a empezar a sacar más cartas, porque ya se estará imaginando qué mazo llevo. Bien, yo voy a sacar a mi dragón eléctrico por detrás. Él está defendiéndome con su mago de hielo, voy a sacar a mi bruja por aquí. Vamos a ver si logro matar a ese mago, porque la verdad complica un poco mi mazo. Así que vamos a ver si logramos atacar y a la vez aniquilar a su mago de hielo. Yo por el momento voy a sacar a mi dragón infernal desde atrás. Él también, por su parte, al mago de hielo. Yo de una vez voy a sacar a mi golem con mi curandera, voy a ponerle furia. Ok, tiene su torre tesla. Vamos a ver cómo nos va. Bien, yo mato a su mago de hielo, él otra vez saca a su mago de hielo. Bien, 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 bien. Bien, seguimos atacando. Mi dragón infernal aún sigue vivo. No va a lograr matar al caballero. Tengo que defender con mi bruja. Así que, a ver, vamos desde atrás. Voy a ver qué cartas más me puede sacar. Yo por el momento voy a defender solo con mi bruja al mago de hielo. Para no liquear, voy a sacar desde atrás a mi dragón infernal. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Él saca desde atrás a su mago de hielo nuevamente. Yo también voy a sacar a mi curandera desde atrás. Para no liquear, voy a sacarlo desde atrás. Y vamos a ver si podemos armar o push. Pero me vendría muy bien. Ok, tiene ballesta. Ballesta tiene. Ok, vamos a ver si podemos defender muy bien esto. Y poder complementarlo con furia para ver si logramos llegar a la torre de la princesa. Ok, logramos matar a la ballesta. Él me ha puesto doble tesla, la cual yo voy a matarla con mi dragón infernal. Voy a poner nuevamente mi golem de elixir. Vamos a atacar, vamos a seguir atacando. Bien, se juntaron muy bien las cartas. Bien, perfecto. La furia fue vital para poder derribar esa torre. Yo creo que nos llevamos esa partida a menos de 15 segundos. Y pues él no tira tronco, no va a tirar hasta su prima. Pero no va a poder parar este push. Porque encima del elemento furia me voy a llevar su torre del rey. Así que chicos, esta es la primera partida que nos llevamos las tres primeras torres con este mazo. Que es lamentable, pero efectivo. Muy efectivo. Gente, ya estamos en otra partida más. A ver, vamos a esperar que mazo tiene nuestro contrincante. De nombre Rascology o Rascology. Bien, yo voy a sacar mi dragón infernal porque me vino de en una con su montapuercos y su golem. Así que, wow, me ha tirado bola de fuego. Vamos a intentar atacarlo. Yo voy a intentar atacarlo aquí. No me cicla nada, me ha dejado casi seco. Yo me estoy yendo a la volada. No sé si voy a lograr conseguir hacer daño a su torre. Pero al menos estoy haciendo algo de daño. Yo sé que me va a venir con todo porque le estoy dando gotas de elixir. Así que me tengo que ir preparando. Voy a poner nuevamente mi dragón infernal. Bien, logramos derribar la torre. Y logramos parar al montapuerco. Bueno, esa torre ya está casi casi perdida porque es a solo bola de fuego y un golpe de montapuerco. Así que ya la vendemos totalmente. Vamos a atacar por otra línea. Vamos a armar nuestro push por la otra línea. Le regalamos la torre. No hay por qué defenderla. Pero eso sí, defender a la torre del rey porque si no, no va a tumbar las tres torres. Así que vamos poco a poco. Yo le voy a meter furia aquí. Me dejó a la mitad la torre del rey. Pero vamos a ver si le podemos meter más cosas aquí. Por aquí el espíritu. Ok, nos llevamos la segunda torre. Él prefirió atacarnos. Le vamos a dar un poco de elixir. Pero ya desperdició una bola de fuego que igual sigue con vida mi bruja. Que al morir va a sacar más bats. Así que la veo muy difícil que la pueda emparejar. Pero bueno, partida para nosotros. Le ganamos esta partida a Rascology. Y perfecto. Y bien gente, ya estamos aquí con otra partida. Ahora nuestro contrincante se llama Moisés. Así que vamos a ver si podemos llevarnos nuevamente las tres coronas. Él desde ya, ya sabía que tenía ballesta. Así que vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Porque si nos alocamos, nos va a poner hasta doble, triple ballesta. Y vamos a perder hasta la vida. Así que vamos poco a poco. Ok, voy a sacar desde atrás a mi dragón eléctrico. Vamos a ver qué otra carta me puede sacar. Igual voy a sacar por aquí al dragón infernal desde atrás. Ok, me pone a su caballero para que tanquee a la mosquetera. Aunque la mosquetera está media de vida. Yo lo voy a matar aquí con mi curandera. Voy a poner de una vez a mi golem de elixir. Mi furia. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Ok, 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 ok. No hemos llegado a nada. Nos ha puesto muy bien. Nos ha posicionado muy bien su torre Tesla y su caballero. Que están haciendo un buen trabajo. Yo de mi parte no armé un buen push. Es por eso que no llegamos a nada, casi a nada de golpe. Pero sí le hemos dado mucho elixir. Así que corremos peligro de perder la torre. Y hasta de que nos ponga otra ballesta en otra línea. Así que vamos a intentar defender con esto. Él me está defendiendo muy bien. Está defendiendo muy bien su ballesta. Lo ha logrado. Y yo creo que se lleva mi torre. Creo que la perdemos, chicos. Creo que la perdemos. Igual no. Vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir atacando. Vamos a poder, ojalá, armar nuestro push. Y poder llevarnos o emparejar la torre al menos. Y alargar un poco más la partida. Nuevamente le ha ganado elixir. Vamos a ver. Ok. Yo voy a sacar a mi bruja por aquí. Wow. Wow. Esto está que se pone muy fuerte. No. Muy tarde, creo. Ok. Ok. Nuevamente le voy a dar más elixir. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Le voy a poner furia. Wow. Me puso otra vez su torre Tesla por ahí. Y por poquito, mi dragón infernal conecta la torre. Y parece que lo va a hacer. Parece bien. Perfecto. Perfecto. Nos llevamos esa torre. Nos llevamos esa torre. Pero igual le estamos dando elixir a Moisés. Para que nos ponga otra ballesta. La otra torre ya está casi perdida. Está a 527. Vamos a intentar defenderla. Pero... Sí. Vamos a intentar defenderla. Vamos a intentar defenderla. Porque puede ser vital. Eso puede ser vital. Por el otro lado podemos seguir atacando. Pero defendiendo esa torre. Porque va a ser muy vital. La mosquetera está defendiendo todo. Pero logramos llevarnos la partida, chicos. Bien defendido. Hemos defendido muy bien. Tranquilizándonos. Bien. Vamos a ver cómo nos va en esa partida. Ahora nuestro contrincante se llama Giovanni Melcho. Bien. Parece que se encuentra muy confiado. Yo me voy a reír un poquito. Él desde atrás me está sacando a su caballero. Yo voy a sacar a mi dragón infernal. Vamos a ver con qué carta tanquea a su caballero. Aunque su caballero ya está tanqueando de por sí. Me saca duendes. Yo le puedo tirar flechas. Sí, llegamos a matar a su caballero. Ok, torre bombardera. Eso se va a ver un poco más complicado. Porque en todo momento me va a sacar torre bombardera. Y la explosión no me va a gustar mucho. Pero vamos a ver si logramos ganar esta partida. A ver, para no liquear voy a sacar desde atrás a mi dragón eléctrico. Mi montacarnera. Ok, solo espero que mi dragón conecte a la montacarnera. Cuarandera tiene que salir sí o sí a defender. Contra la mosquetera. Ok, ok, ok. Bueno, la montacarnera nos hace mucho daño. Mucho, pero mucho daño. Vamos a intentar meterla aquí al golem. Yo creo que esta jugada va a salir muy mal. Porque debí sacarla al golem por detrás de la curandera. Vamos a regalar el elixir. Pero no hay que bajar la guardia. Porque todo ataque, así sea lo más mínimo, es vital. Ya tenemos a su torre en 1159. Él me viene con su montacarnera. Sabe que tiene elixir. Sabe que está haciéndome daño. Sabe que armé mal mi push. Y que le está sobrando el elixir. Pero bueno, vamos a ver cómo remontamos esta partida. Por el momento tengo que tranquilizarme. Y jugar bien las cartas. Porque este mazo se juega solo. Se juega solo y hasta con los pies. Así que armo un buen push. Defiendo muy bien con la flecha siempre y cuando tenga esbirros o esqueletos. Y partida ganada chicos. Partida ganada. Por el momento sacamos a la bruja por detrás. Vamos a ver qué tiene. A ver caballero. Y mosquetera por el otro lado. Wow. Yo creo que me voy por la otra línea. Yo le regalo esa torre. Le voy a regalar esa torre. Y me voy por el otro lado. Él me defiende con su torre bombardera. Yo igual voy a seguir atacando. Esa explosión va a ser perjudicial. Pero igual yo creo que nos llevamos esa torre. Y podemos llevarnos también a la mosquetera. Él nos ha dejado la otra torre en 683. Y la otra torre en 1019. Su torre de princesa de él está intacta. Pero ahora va a ser totalmente dañada. Esta torre la vamos a regalar nosotros. Porque tenemos posibilidad de llevarnos esta segunda torre. Y llevarnos la victoria. Porque ya estamos a nada. Ya estamos a nada. Así que estamos en tiempo extra. Y podemos llevarnos esta partida. Le metemos furia por aquí. La explosión. Ok. Vamos a ver si logramos seguir haciendo daño. Dejamos a la torre en 760. Y wow. Le bajamos mucho a la torre. Ya casi en 300. Así que con paciencia vamos a ver. Vamos a esperarlo para que nos ataque. Y nosotros le contraatacamos. Le vamos a contraatacar. Para poder llevarnos a esa torre. Que ya está casi casi derribada. Vamos a defender a la monta carnera. Ok. Defendemos a la monta carnera. Vamos a... Tenemos que aniquilar a la mosquetera. Que nos está haciendo la vida. Vamos a poner por ahí ya la bruja. Vamos a ver si logramos hacerle daño a la torre de a poquitos. Vamos a traer flechas. Porque con flechas hace un bajo. Hace... Daña mucho a la torre. La deja en 266. Y yo creo que con la explosión del golem delixir. Y con los golemitas. Podemos derribar la torre. Ok. Puso ahí mismo a su torre bombardera. Vamos a seguir defendiendo. Porque ya está a nada la torre. Para poder llevarnos la partida. Así que vamos a seguir defendiendo. Él se nos va por la torre del rey. Ya la tiene en 912. Pero yo creo que en esta... En este push ya nos llevamos la partida. Así que... Vamos a poner por aquí a la corandera. Él pone a su torre bombardera. Le tiramos la flecha para que siga bajando a su torre. Está a 121. Le ponemos más furia. Le ponemos otro golem más. Y chicos. Esta partida ya está más que... Vencida. Más que para nosotros. Y Giovanni será para la próxima. Muy buena partida. Bien gente. Ahora estamos con Blocks Killer. Vamos a ver qué mazo nos trae. Como vieron. Con este mazo. Con una buena concentración. Y un buen push. Podemos llevarnos hasta las 3 coronas. Y hacerlo sufrir a nuestro contrincante. Vamos a ver cómo podemos llevarnos esta partida. Por el momento yo saco a la bruja. Me va a traer una bola de fuego. Él tiene su cementerio por ahí. Ok. Vamos a sacar al dragón eléctrico por ahí. Perfecto. Ok, ok, ok. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a poner la corandera por aquí para tanquearla. Ponemos por el otro lado al dragón infernal para que mate. Ok, ok. Matamos al... En alabalunk. Así que tiramos a nuestro golem por allá. Vamos... Va a ser un poco de daño. Va a ser algo, algo de daño. Yo creo que nos llevamos esta partida. Porque vemos que él ya tiró la bola de fuego. Y mi dragón infernal quedó vivo. Así que... Perfecto. Él puso tarde a esa carta. Así que nosotros igual nos llevamos. Y encima nos llevamos esa carta más. Y derribamos a los esqueletitos. Perfecto. Buen inicio de partida. Muy buen inicio de partida. Así que ya tenemos la primera torre ganada. Vamos a atacar por la otra torre. Desde atrás con la bruja. Vamos a ver si... Creo que ya se rindió. Blocks Killer creo que ya se rindió. Igual nosotros vamos a seguir atacando. Para ver si podemos llevarnos las tres coronas. Sí, me parece que ya se rindió. Me parece que ya se rindió. Bueno, vamos a ponerle furia por aquí. Para llevarnos de una vez las tres torres. Y una partida más para nosotros. Vamos a poner por aquí. Ok. Yo creo que con la flecha. Sí, con el dragón infernal. Atacando la torre. Nos llevamos la partida chicos. Esta partida. Bueno. Se rindió Blocks Killer. Pero partida para nosotros. Y bien gente. Ya estamos en la última partida. Esta vez nos tocó contra Edison. Vamos a ver qué mazo nos trae. Parece que ya lleva varias partidas ganadas en el torneo. Así que vamos a ver. Cómo podemos llevarnos esta partida. Parece que ha estado jugando muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un buen. Es un buen oponente. Es un buen oponente. Vamos a ver. Ok. Me tira su montapuerco por ahí. Yo voy a defenderle simplemente con la bruja. Ok, ok, ok. Dos y hasta tres golpes. Perfecto. Bueno. Solo defendí con la bruja. Vamos a, para no liquear, a sacar por allá al espíritu. Él lo manda a pasear con su golem de Elixir. Que bueno. Vamos a sacar desde atrás a nuestro dragón infernal. Tiene mosquetera. En casi la mayoría de las partidas me ha sacado mosquetera. Y me ha complicado mucho la partida. Yo voy a atacar por otro lado. Le voy a poner mucha furia. Yo creo que nos llevamos a esta primera torre. Aprovechando de que en la otra línea me puso su mosquetera. Voy a comer ese daño. Pero no vamos a llevar la torre. Voy a defender ese golem. Para que no siga haciendo tanto daño. Porque no quiero regalarle esa torre tan fácilmente. Así que nosotros seguimos haciendo daño en la torre del rey. Pero le vamos a dejar unas gotas más de Elixir. Así que vamos a seguir defendiendo y atacando con un buen push. Voy a ponerle por aquí al dragón infernal. No sé cuántos golpes recibiré. Yo creo que se la lleva. Sí, se la lleva. Se la lleva, se la lleva. No importa. Vamos desde atrás con el golem de Elixir. Yo me voy por las tres coronas. Vamos a ver si lo logramos, chicos. A ver. Yo voy a defender ahí. Voy a poner mi curandera con mi dragón eléctrico. Y sí tengo que defender porque... Si no, fácilmente se llevan mis tres coronas también. Así que vamos por aquí. Voy a atacar las dos líneas. Ok, ok, ok. Su bola de fuego y su tronco estuvo muy bien. Yo le voy a poner dos golem de Elixir. Mi curandera para qué tanquee y le llene de vida. Vamos a ver si logramos llevarnos las tres coronas. Ok, por el momento parece que nos están saliendo las cosas. Yo igual voy a traer las flechas. Él me tira bola de fuego. Yo le voy a poner otro golem de Elixir por allá. Y sí, chicos. Nos llevamos las tres coronas. Vamos a ponerle desde atrás. Aún nos quedan 20 segundos. Yo creo que con flechas basta. Vamos a ver. Si no, igual buena partida. Muy buena partida la que nos llevamos para hacer última partida. Así que ya saben, chicos. Este mazo se juega solo. Un buen push y te arma la fiesta. Y él lo sabe. Bien, chicos. Partida para nosotros. No logramos llevar las tres coronas. Pero nos vamos felices. Y bien, gente. Espero te haya gustado el video. No olvides dejar tu like. Suscribirte activando la campanita. Para que no te pierdas ningún video. También dejaría ahí abajo en la descripción mis redes sociales. Para que, pues, si gustas, me sigas. Y con eso sería todo. Y ya nos estamos viendo. Yo soy PanzerMensch. Bye, bye, chicos. Bye, bye, chicos.